Para trafic, get ready, próximo cita. ¡Suscríbete al canal! Mira cómo mueve, mira, mira cómo mueve Cómo mueve, madera, rico y la colita Baby, 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 sorrita Baby, 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 tu rindas Cómo afuera, no quiero un choquita que esté en serio Que siempre esté jugando con los ceros No hay otra parte, no conmarte Que ella quiere lo que le hace mal el fuego Peligoso, vamos por la tierra que le tomen con el gozo Cómo casi vemos que es un novio que hace gozo, el mundo Que es un carrito sano y acoso Mi madre dice, venga, viene, puta que hace la mia bandera Siempre llora que soy chacuera Chiquiera, llora, chiquiera, llora Y se te doy un portale, ca, ca, ca Cuero ver, ca, de talle, como te importa No hay otra parte, no hay otra parte Ya me sabe, hay una vez que ponga tu fantasía en tu sol ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!